Mal que se nos ocurrió quedarnos acá, si no, ¿qué íbamos a hacer, Pedro? Sí, muy buena idea. Pedro, Nico, no nos podemos quedar a vivir acá en el rol. Bueno, eso hasta que organicemos a ver dónde vamos. Sí. Es muy importante que no se entere nadie, menos Juliana, ¿sí? Nico, ¿Pedro? ¿Qué está pasando?